¿Eh? ¿Qué onda? ¿Están listos? Vamos a cantar, mi compadre Samuel y yo. ¡Vámonos! Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me desolvido, qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando en pedo, bien loco, cantándole al recuerdo, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida, perdido, jodí desde las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Logramos dejar que mi compadre, que usted empiece el ejército Ándale, échale, pero ahora tengo neto, pero tengo neto Sé que estoy perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós Sé que es un castigo, que me desolvido, qué dolor, cuánto dolor siento yo Ando en pedo, bien loco, cantándole al recuerdo, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, perdido, jodí desde las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Ando en pedo, bien loco, cantándole al recuerdo, mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos Gritándole al olvido, maldito, bebiéndome la vida, perdido, jodí desde las noches sin tu cuerpo Yo si te necesito, te necesito Ahí está, para la gente que le gusta la pisteadera ¡Somos los Ricoritos, amiga!